¿Qué tal amigos? Yo soy Miguel Ángel Flores, el viejo brujo de la mejor y pues vamos a hablar hoy de las transformaciones. Nahuales, hombres lobo, vampiros. ¿Existen o no existen? Bueno, se ha hablado mucho desde hace mucho tiempo de las transformaciones. Por ejemplo, aquí en México se habla del Nahual, los mayas hablaban de la famosa Ixtaba y la mujer pantera y en muchos otros lugares se ha hablado también de este ser que se puede convertir en otro ser, un humano que puede tomar la forma de un animal. En Europa se hablaba, allá en Transilvania, del famoso vampiro, pero de hecho en las escrituras se habla de una tal Lilith, que ella generó una legión de vampiros y demonios aparte de él. Se dice que los Cainitas fueron los primeros vampiros porque ya ven que Cain, bueno, pues mató a su hermano Abel con una quijada y dice entre las escrituras que parece que él absorbió y consumió su sangre. Entonces, de ahí viene que la unión de Lilith y de Cain formó toda una serie de hombres que son inmortales. Se han visto varios videos, se han visto varias, se han checado varias leyendas, se han visto varias cosas con respecto a que sí existen. De hecho, hay varios tipos de vampiros y hay varias situaciones vampíricas que ocurren desde que hay absorción de energía hasta donde hay consumo de sangre real. Entonces, se hacen muchos comentarios con respecto al vampirismo o a las transformaciones, como los hombres lobo, que también hubo mucho tiempo en Europa esa persecución de personas que tenían un problema en la piel, una enfermedad, que esa enfermedad les generaba que les saliera mucho pelo en el cuerpo y de ahí, bueno, pues ocuparon y se dieron a la tarea de perseguir a estas personas como si fueran hombres lobo. Aquí en México todavía se oye hablar de los famosos Nahuales. El Nahual es una persona, un mago, ya sea brujo o bruja, bueno o malo, que ha conseguido la capacidad de poderse transformar en un animal para ir a observar a sus enemigos y poderlos atacar posteriormente, para saber si están hablando de él, para saber si están hablando de la persona que contrató sus servicios, para saber cómo dejar ahí alguna cosa para embrujar a alguna familia, a alguna persona en específico, o si le han encargado algún tipo de daño, con esa transformación lo va a hacer. Pero no nada más es en una parte del mundo, es en todas partes. Recuerden que los egipcios tenían varias figuras de animales, como si fueran faraones, desde el dios Horus, igual había el dios cocodrilo, había muchas entidades ahí que podían ser algo que se estaba transformando. Yo soy Miguel Ángel Flores, me puedes llamar al 664-304-6234, o igual me puedes dejar un mensaje en www.mitaro23.com o en Facebook en mitaro23.tv. Nos vemos hasta la próxima.